de la mujer. Bien, listo en la línea, el doctor Francisco Hurtado, a quien escuchamos como todos los jueves. Adelante, doctor. Teodoro, muy buen día, auditorio, excelente día, y en este mes de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en mi artículo lo titulé, la democracia no tiene sexo, y la participación en la democracia, pues, debe ser pareja para todos y todas, es decir, que sin distinción de género se debe tener el derecho a la participación política electoral, privilegiando desde luego a la no violencia y discriminación en cualquiera de sus formas, ya que ha dificultado el acceso a la participación política, entonces, ¿cuáles son los obstáculos para concretar la igualdad sustantiva en la democracia? La equidad y la paridad de género establecen un principio ético y de justicia social en el marco de la democracia. Sin embargo, debemos focalizar la problemática o las malas prácticas, las cuales no permiten que se realicen de oficio las acciones que cumplan con una verdadera igualdad y no con simulaciones. La cuestión, por citar un ejemplo, es cómo evitar que las mujeres candidatas sean colocadas al último de las listas, o en poblaciones o distritos electorales, cuyo triunfo es poco probable como militantes de un partido político. Habrá que poner un alto a tal ficción. La convención de Belén Dópará ha reconocido que la violencia contra la mujer viola la dignidad humana y conduce precisamente a la discriminación por género. Además, ha establecido que la mujer tiene derecho a una vida sin violencia, al reconocimiento, y al ejercicio de sus derechos humanos. Pero también hemos quedado rebasados en virtud que ahora la discriminación y la violencia no solo atañen las mujeres, sino a otros, como los integrantes de grupos vulnerables, es decir, a las personas no binarias, indígenas, con diversidad sexual, y con discapacidades distintas. Las mujeres ya cuentan con instrumentos legales para defender su derecho a participar de manera directa en el ejercicio del poder público. Razón por la que el Estado mexicano está obligado a reconocer los derechos políticos de la mujer y seguir ejerciendo las acciones afirmativas a favor de las personas vulnerables y sin importar el sexo, clase social o etnia. Lo anterior confirma que nuestra democracia debe ser igualitaria, sin violencia e incluyente. Hasta aquí mi análisis distinguido de oro. Buen día.